Fíjate Giovanni que llevamos 12 semanas con manifestaciones, aproximadamente están saliendo de dos a tres manifestaciones diarias durante estas 12 semanas seguidas, nosotros estamos desplazando un número importante de elementos nada más para cubrir este tipo de manifestaciones y que la gente que no tiene nada que ver pueda salir rápido a hacer sus actividades cotidianas, estamos desplazando un número de 40 elementos nada más para las puras manifestaciones.